La caspa es causada por un hongo, el pitirós por humo vale. Shampoo Triatop, cura la caspa, de verdad. Antes de comprar, fíjese bien si no es basura. Usted sabe. Angelo Paolo. No vende basura. Juegue al juego de moda corrupción, el juego secreto del poder. Corrupción, pídalo en todas las juguetes. Si le dicen que no hay, soborne al juguetero. Y votí, y diez años. Con su gente. Esta es música argentina, muy distinta a la extranjera. Irá suelto pa'l que quiera comparar. Es que no más que venga lo de afuera. Y votí, y su nuevo disco, vamos a ver cómo se revuelca el toro. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Dicen que la distancia es el olvido. No, 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 no. Pero yo no consigo esa razón. Estoy vacía porque el mundo me hizo así. Yo puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. La chica de la saxón. Me hace subir la atención. Es una chica especial. Es un pecado mortal para mi corazón. Por suerte me... Que Murillo 666 es la fábrica de ropa de cuero que le vende las camperas a las mejores boutiques. Por el precio de una, compré dos. Por el precio de dos, compramos cuatro. Murillo 666. Quesoro desafía a usted y a su familia a mantener un queso quesoro intacto en su mesa durante más de 10 segundos. Quesoro. El sabor que no se detiene. Impresionante. Sigue el éxito. Exposición del automóvil en la rural de miércoles a domingo hasta la una de la mañana. Las mejores máquinas importadas y nacionales. Cero kilómetro y de todos los tiempos. Desfile de superautos. Juegos infantiles. Patios R0. Visite la exposición del automóvil en la rural hasta el 22 de diciembre. Yo no puedo resistir vida si no te tengo. Pienso que vivir sin ti es como estar muerto. ¿Cuánto, cuánto, cuánto te quiero? Informa ATC 24. El presidente Carlos Menem vetará la ley recientemente sancionada por el Congreso de la Nación que reformó y unificó los códigos de justicia en lo comercial y civil. En otro orden, y ahora para los apostadores del PRODE, digamos que este fin de semana se repartirán 350.000 dólares entre las tarjetas ganadoras de este concurso. Y finalmente queremos reiterar, el SENASA dijo hoy que continúa la veda preventiva en el litoral marítimo bonaerense. indicó a la población que no se deben consumir ostras, vieiras, mejillones, cholgas, almejas y caracoles capturados en esa zona. Más noticias en cualquier momento. Informó ATC 24. Que solo floreció una primavera que no pasó de ser una aventura y el viento... ¿Qué te sirvo del praver? Pechuga de praver. Perdón, ¿por qué no le dicen pollo? Porque pollo se dice praver. Pollos praver. Veinte años y pico, en el pico, pico de la calidad. Un kilo de oro y un palo verde. Con Lotería del Sur se puede ganar, se puede ganar. Esta Navidad con Lotería del Sur, todos podemos ganar. ¿Cómo les hago el praver? Prueba el a parrilla. Prueba el con arroz. Prueba el al horno. Perdón, ¿por qué pollo? Porque pollo se dice praver. Pollos praver. Veinte años y pico, en el pico, pico de la calidad. CC, ventiladores de techo. Promoción descuento efectivo 15%. Abiertos sábados y domingos por la tarde. Un país que alienta al deporte, es un país que juega a ganar. Venga a aplaudir con las manos y con el corazón. Venga a la Semana Nacional del Deporte. La gran fiesta del deporte para todos. ¡Solventino! 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 Un país que alienta al deporte, es un país que juega a ganar. El 15 venga a la carrera aeróbica, y aplauda con las manos y con el corazón. Venga a la Semana Nacional del Deporte. La gran fiesta del deporte para todos. ¡Solventino! 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 Fíjese qué cara está la basura, pero... ¿Angelo Paolo? No vende basura. ¿Cómo estás? Me esperaba encontrarte. Y está en tu corazón, no lo puedes negar. Quiero amarte. Y está en un poco... Esos bellos momentos, todo, todo. Tus lindos ojos verdes, todo, todo. El fuego de tu cuerpo, todo, 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 todo. Para motocicletas, scooters, y motos con motor dos tiempos, el mejor aceite es Vardal 2T. Una cerveza, por favor, una cerveza, para dejar toda mi vida en esta mesa. Una cerveza, una cerveza, por favor, una cerveza, para dejar toda... Hay un día que se transforma en algo especial. ¿Tienes algo para mi mami? Coguro, mil cosas para mamá y algo más en todas sus sucursales. Ahora su suerte tiene campana de largada. Juegue las agencias de lotería autorizadas. Elija el orden de llegada de los seis primeros caballos. Gane el domingo y a cobrar. Turf 6. Y deje que la suerte corra por usted. Todas las compras de fin de año en la Feria del Regalo. 250 expositores, fiesta del importado, precios increíbles. Música, danza y elección de la reina en fiesta de la cerveza. Visítela. Bryan Adams, despertando a los vecinos. Brian Adams, discos, cassette y compadís. Polygram. Cuando tenés mucha sed, hay algo que tenés que tener. Frescura, líquidos y sales minerales. Energía que sólo te da Gatorade. Gatorade, vence la sed profunda. 1990, Maldonado primero en Autoplan. 1991, Maldonado primero en Autoplan. Y ahora usted primero en beneficios con Fiat o Peugeot. Primero con el concesionario líder, Maldonado Automotores. Francisco Beiró, 3342 y sucursales. Disque ya, Garbarino, desde cualquier punto del país y llévese esta fabulosa oferta con su tarjeta de crédito. Heladera Bosch, 15 pies, 15 cuotas fijas de 123 dólares. Disque 111-0483-3397. Salió, tema privado. Cuando es importante evitar que las disfunciones sexuales sean causa de divorcio. Cuando se quiere conocer las fantasías eróticas de las mujeres. Cuando es imprescindible superar la ansiedad para disfrutar las relaciones. Estamos hablando de tema privado. La revista con la seriedad y el respeto que su vida íntima merece. Disque ya, Garbarino, desde cualquier punto del país y llévese esta fabulosa oferta con su tarjeta de crédito. Multichef Arno, 15 cuotas fijas de 11 dólares. Disque ya, 311-0483-3397. EMI presenta A Juan Carlos Baglieto En postales de este lado del mundo Un homenaje a los grandes de la música popular argentina Baglieto en discos, cassettes y compactos Buenísimo Felicitaciones Supermercados Sumo Todo para que Mamá Noel se luzca en estas fiestas Disfrute de un lugar diferente al mejor estilo campo Panamericana entre Pelliza y San Lorenzo Parrilla Asador, estilo campo Ríense un revés Eso me hace bien Que la función tendrá que cultivar Porque yo guardo tu amor En mi mesita de noche Va prendido como un crochet Bardal 2T Motos Arranque inmediato Y más pique Máxima lubricación Jeans Angelo Paolo 150.000 australes con la calidad de los que valen 500.000 Angelo Paolo No vende basura Una liva de carrera No es carrera No liva de carrera No es carrera Ten liva de carrera No es carrera Quisiera tener ahorita de tu sentir los antojos Toma su suerte La banda Víctor, discos y casés Muro de Praver o pata de Praver Pata de Praver Perdón, ¿por qué no le dicen pollo? Porque pollo se dice Praver Pollos Praver Veinte años y pico En el pico, pico de la calidad Las emociones de Brasil vuelven En sus vacaciones, venga a Camboriú ¿Cómo les hago el Praver? Pruebe la parrilla Pruebe con arroz Pruebe el al horno Perdón, ¿por qué no le dicen pollo? Porque pollo se dice Praver Pollos Praver Veinte años y pico En el pico, pico de la calidad Veinticinco años de rock argentino Quiero contarles una buena historia La de una chica que vivió Una colección imperdible Testimonio musical de una época inolvidable Veinticinco años de rock argentino A sólo cincuenta y cinco mil australis Cada cassette Digo mi amor que tú te ves bien buena Te ves buena Clerico con cola Te ves bien buena Tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer desean Te ven en la calle y te tiro bien Tú le conté Clerico con cola Y te ves buena Salió el nuevo eroticón Revelando por primera vez el libro rosa de la NASA Información secreta sobre las relaciones íntimas entre terrícolas y alienígenas Todo sobre la flagelación sexual Cómo convencen ciertos hombres a su pareja para hacer el amor contra natura Informe especial Las aberrantes prácticas eróticas en las cloacas de Buenos Aires Revista Eroticón Mamma mía CC ventiladores de techo Promoción descuento efectivo 15% Abierto Sábados y domingos por la tarde Este reloj Teresa que en todos lados cuesta Ciento sesenta mil australis En Feria de la Moda Vélez Solo vale 45 mil Y con entrada gratis Así es Feria de la Moda Diet La que adelgaza los precios Porque hay un ganador Cuando... Manolo Galván Veinte años En un disco único Te quise Te quiero y te querré De la forma en que... Los perecitos de Manolo Galván En discos y cassettes Pamela es toda dulzura Dulce Pamela Qué dulce Antes de comprar Fíjese bien si no es basura Usted sabe Angelo Paulo No vende basura Te quiero tanto 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 Pero tanto 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 Solos los dos En el centro del mundo En una isla De sueños sin rumbo Fui prisionero Te quise Te quiero y te querré De la forma en que tú quieres que te quiera Porque hay un ganador Cuando dos personas sean EMI presenta I don't know why I keep coming back to you Richard Marx Rush Street I don't know why I keep coming back to you En discos, cassettes y compactos EMI ¿Usted sabe quién es el que paga el IVA en última instancia? ¿Sabe quién lo paga? Usted Ya que el IVA está incluido en el precio de todos los artículos que compra Y todos los servicios que contrata cualquiera sea el importe de la operación Por eso Cuando un comerciante le niega una factura O le entrega una simple tira de máquina de calcular sin ningún dato Le está robando Ya que se queda con el impuesto que usted pagó Defiéndase Exija la entrega de facregla Porque el verdadero dueño de los impuestos Es usted Piénselo EMI y Radio El Mundo presentan Nunca sabré cómo tu alma ha encendido en mi noche La música de Mochín Marafiotti Volumen 3 Algo para recordar Discos, cassettes y compactos Iluminada y eterna Empurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y más por alto dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida EMI presenta Patricia Sosa en vivo Invitado especial Juan Carlos Baglietto Patricia Sosa En discos, cassettes y compactos EMI